Sí, qué bueno está esto. ¿Quién lo hizo? Mi vieja. Ahora se le dio por sacar recetas de uno de esos coleccionables que salen con el diario. No es un coleccionable de cocina cualquiera. Es el coleccionable... del Gato Dumas. El Observador presenta La Cocina del Gato Dumas. Las mejores recetas de platos y tapas del maestro en 24 fascículos coleccionables. Todos los sábados gratis con El Observador.